Estos entrenamientos son los que más te van a hacer mejorar encima de la bicicleta, ya que está demostrado que incluirlos en tu semana hará que tu cuerpo tenga suficientes estímulos para mejorar. Y de esta manera vas a poder rendir mucho más si vas siempre a lo loco sin un mínimo orden. Por si no me conoces, soy Mauri, y tras más de 10 años en el mundo del ciclismo, entrenando, compitiendo, estudiando y haciendo mil dietas, he descubierto todo lo que sí funciona y voy a enseñártelo. Antes de revelarte los entrenamientos que más te van a hacer mejorar, quédate con esto que te voy a decir que es lo más importante. Sin asimilar lo que haces, nada suma, por lo que además de entrenar, céntrate en recuperar. Dicho esto, empezamos. 1. Entrenamiento suave y largo de entre 3 y 5 horas, a esa intensidad en la que puedas respirar perfectamente e incluso hablar. 2. Entrenamiento HIIT, con bloques de series muy cortas, como por ejemplo 10 series de 30 segundos a tope, 30 segundos suave. 3. Entrenamiento de series más largas a intensidad media, a esa intensidad que seguramente puedas aguantar unas 3 series de 15 a 20 minutos, es decir, que no es a tope. 4. Entrenamiento con series más cortas e intensidad más alta, como pueden ser unas 3 series de unos 6 minutos al máximo ritmo que vas a poder mantener las 3 series. Y el 5, que créeme que es el que hará que todo lo anterior funcione, que todo lo anterior te haga mejorar y de verdad rindas más. Pero este lo vamos a dejar para otro vídeo, aunque si quieres que puedas saber cuál es, déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo sobre ciclismo para disfrutar y rendir más, sígueme.